El tren de la noche Un hombre con blusa azul hacía rodar unos bultos hasta las balanzas Alguien conversaba en la sala de espera Invisible tras los vidrios esmerilados Al principio se quejaban de la comida Pero la han mejorado mucho Frente a él, del otro lado de las vías Una hilera de chalets, jardines, los terrenos de la calle Más lejos, ya en el cielo azul Un pedazo verde oscuro de eucaliptos A la derecha la plaza desierta La iglesia de ladrillos, vieja y severa Con el enorme disco del reloj Este médico de ahora es muy bueno Se preocupa mucho Me decía Elena cuando entraba en la sala El aspecto del pueblo lo entristecía Había pagado cero cuarenta Por aquel pedazo de cartón Cuyas aristas acariciaba en el bolsillo Ida y vuelta, segunda, cero cuarenta ¿Acaso fuera la ciudad la causa de su tristeza? Una pequeña evasión Unas horas olvidado de las casas del comercio De los apresurados hombres de la calle De las músicas de los cafés De las multitudes De los espectáculos Pero no era ahí donde quería ir No encontraría lo que buscaba En las viejas casas de piedra que rodeaban la plaza En la fila de coches en escombros En el grupo que discutía frente al almacén de paredes rosadas No, no era aquello Campo quería él Había comprado cero cuarenta de campo E iba a caminar hasta encontrar Hizo girar una cruz horizontal de palo Y tomó una calle en pendiente A un lado una quinta enorme Con árboles asomándose sobre el muro A ratos podía ver para adentro Por los grandes portones de madera Un gran pedazo de césped grisáceo Rodeado de pinos Bancos de piedra junto a la fuente sin agua Pero al otro lado tenía Separado de él por las cinco líneas de alambre Un principio de campo Un pasto amarillento curvado por la brisa Y más atrás Los enormes cuadrilongos de los plantíos La casa ennegrecida y vieja Junto al pozo de ladrillos La carreta descansando sobre las varas Se acercó a los alambres Arrancando un largo tallo Que empezó a mascar lentamente Alguien cantaba Una extranjera voz de mujer Siguió caminando despacio Las manos hundidas en los bolsillos del pantalón El sombrero hacia atrás Al aire la frente sudorosa La voz aguda y alegre Que se acercaba a él Desde las tupidas enredaderas Como si fuera el simple saludo De la naturaleza Ya todos duermen Mi canto Que la montaña repite Acaso no fuera posible Vivir siempre allí Pero en cuanto comenzara A insinuarse la primavera Huir de la ciudad Meterse en una casita cualquiera Perdida en los costados De la cuchilla Que se azulaba en la distancia Solo Hacerse la comida con sus manos Cuidar los árboles Se veía Medio cuerpo desnudo Altas botas Tostado el rostro Dentro de la barba ¿Qué necesitaría? Un caballo Tal vez un perro Una escopeta Su pipa Libros Trabajar por la mañana En lo que quisiera Dulzura de las uvas Piel de durazno Aroma de plantas Y tierra bajo el sol Dejarse llevar por el caballo Lejos Tirándose a descansar En la sombra Que encontrará propicia Hacer correr El animal sudoroso Suelto su pelo al aire La camisa abierta Excitándose Con el golpear De los cascos Desencillar Con las primeras estrellas En la pureza del cielo Una mueca de cansancio Feliz en la boca El sillón Junto a la noche campesina Llena de estremecimientos Que se extendía Por la tierra En descanso Ahondando en los pliegues Del terreno En las charcas vidriosas En la blancura De los caminos silenciosos De luna La pipa Y un libro Absoluta soledad De su alma Fantástica libertad De todo su ser Purificado Y virgen Como si comenzara A divisar el mundo Paz No paz de tregua Sino total Y definitiva Paz como una dulzura Resbalando en las venas Mientras el sueño Iba aflojándole el cuerpo Encima del sillón Y los ojos perezosos Dejaban el libro Para seguir las curvas De los escarabajos Alrededor de la luz amarilla Junto a la puertita Medio tumbada Dos niños rubios Lo contemplaban curiosamente El mayor acariciaba El suelo Con los sucios pies descalzos Mientras el otro Con una camisa blanca Que se adivinaba Recién lavada Desnuda en las piernas Y el vientre Levantaba hasta él Los grandes ojos azules Como dos flores De la enredadera Que envolvía Firmemente el cerco Descubrió a la mujer Que cantaba Tenía un pañuelo rojo En la cabeza Y los cobrizos Brazos desnudos Se movían sin tregua Encima de la tina Sonrió alegremente Como si la escena Que se le había revelado De improviso Llena de una poesía Lejana y primitiva Le hubiera sonreído Primeramente Y él contestara ahora Sintió su propia sonrisa Sencilla como un trozo Estirándole la boca Una tenue sensación De sosiego Se levantó en su alma Suavemente Suavemente Como asciende por los cielos La gran luna llena De color naranja Marchaba por la tierra seca Pisando las huellas Dejadas por pesados carros Carros cargados De verdura y fruta Que pasaban tambaleantes Hacia la ciudad Cuando recién el día Tentaba una raya de luz En el horizonte Carros con tres caballos Viejos y corpulentos Con el conductor Dormitando en el pescante Y un rojizo farol Oxilando entre las ruedas El posible balde Juan Carlos Sonetti Uruguay Baldi se detuvo En la isla de cemento Que sorteaban veloces Los vehículos Esperando la pitada De la gente Mancha oscura Sobre la alta garita blanca Sonrió pensando En sí mismo Barbudo El sombrero hacia atrás Las manos En los bolsillos Del pantalón Una cerrando los dedos Contra los honorarios De Antonio Vergara Samuel Freider Decía tener un aire jovial Y tranquilo Balanceando el cuerpo Sobre las piernas abiertas Mirando plácido el cielo Los árboles del congreso Los colores de los colectivos Seguro frente al problema De la noche Ya resuelto por medio De la peluquería La comida La función de cinematógrafo Con nené Y lleno de confianza En su poder La mano apretando Los billetes Porque una mujer rubia Y extraña Parada a su lado Lo rozaba de vez en cuando Con sus claros ojos Y si él quisiera Se detuvieron los coches Y cruzó Llegando hasta la plaza Siguió andando Siempre calmoso Una canasta con flores Le recordó la verja de Palermo El beso entre jazmines De la última noche La cabeza despeinada La cabeza despeinada de la mujer Caía en su brazo Luego el beso rápido en la esquina La ternura en la boca La interminable mirada brillante Y esta noche También esta noche Sintió de improviso Que era feliz Tan claramente Que casi se detuvo Como si su felicidad Estuviera pasándole al lado Y él pudiera verla Ágil y fina Cruzando la plaza Con veloces pasos Sonrió al agua temblorosa De la fuente Junto a la gran chiquilla Dormida en piedra Alcanzó una moneda Al hombre andrajoso Que aún no se la había pedido Ahora le hubiera gustado Una cabeza de niño Para acariciar al paso Pero los chicos Jugaban más allá Corriendo en el rectángulo De pedregullo rojizo Solo pudo volcarse Hincando los músculos del pecho Pisando fuerte En la rejilla Que colaba el viento cálido Del subterráneo Siguió pensando En la caricia agradecida De los dedos de Nene En su brazo Cuando le contara Que el golpe de dicha Ha venido de ella Y en que se necesita Un cierto adiestramiento Para poder envasar La felicidad Iban a lanzarse En la fundación De la Academia de la Dicha Un proyecto Que adivinaba magnífico Con un audaz edificio De cristal Saltando de una ciudad Enjardinada Llena de bares Columnas de níquel Orquestas Junto a playas De oro Y miles de afiches Color rosa Desde donde sonreían Mujeres de ojos borrachos Cuando notó Que la mujer extraña Y rubia De un momento antes Caminaba a su lado Apenas unos metros A la derecha Dobló la cabeza Mirándola Pequeña Con un largo Impermeable Verde oliva Atado en la cintura Como quebrándola Las manos En los bolsillos Un cuello De camisa De tenis La moña roja De la corbata Cubriéndole el pecho Caminaba lenta Golpeando las rodillas En la tela del abrigo Con un débil ruido De toldo Que sacude el viento Dos puñados De pelo rojizo Salían del sombrero Sin alas El perfil afinado Y todas las luces Espejeándole En los ojos Pero el secreto De la pequeña figura Estaba en los tacones Demasiado altos Que la obligaban A caminar Con lenta majestad Hiriendo el suelo En un ritmo Invariable De relojería Y rápido Como si sacudiera Pensamientos tristes La cabeza Giraba hacia la izquierda Chorreando Una mirada Avante Y volvía A mirar Hacia adelante Dos Cuatro Seis veces La ojeada Fugaz De pronto Un hombre bajo Y gordo Con largos bigotes Retintos Sujeto por la torcida boca La oreja Semioculta De la mujer Siguiendo la tenaz Y murmurante En las direcciones Sesgadas Que ella tomaba Para separarlo Baldi sonrió Y alzó los ojos A lo alto Del edificio Ya a las ocho Y cuarto La brocha sedosa En el salón De la peluquería El traje azul Sobre la cama Y el salón Del restaurante En todo caso A las nueve y media Podría estar En Palermo Se abrochó Rápidamente El saco Y caminó Hasta ponerse Junto a la pareja Tenía la cara Innegrecida De barba Y el pecho Lleno de aire Un poco Inclinado Hacia adelante Como si lo Desequilibrara El peso De los puños El hombre El hombre De los largos Bigotes Hizo girar Los ojos En rápida Inspección Luego Los detuvo Con aire De profundo Interés En la esquina Lejana De la plaza Se apartó En silencio A pasos Menudos Y fue A sentarse En un banco De piedra Con un suspiro De satisfecho Descanso Valdi Lo oyó Silbar Alegre Y distraído Una musiquita Infantil Pero ya estaba La mujer Adherida A su rostro Con los grandes Ojos azules La sonrisa Nerviosa E inquieta Los vagos Gracias Gracias Señor Algo Desubyugado Y seducido Que se delataba En ella Lo impulsó A no descubrirse A oprimir Los labios Mientras la mano Rosaba el ala Del sombrero No hay por qué Y alzó Los hombros Como acostumbrado A poner en fuga A hombres molestos Y bigotudos ¿Por qué lo hizo? Yo Desde que lo vi Se interrumpió Turbada Pero ya estaban Caminando juntos Hasta cruzar La plaza Se dijo Valdi No me llame Señor ¿Qué decía? Desde que me vio Notó Que las manos Que la mujer Movía en el aire En gesto De exprimir Limones Eran blancas Y finas Manos de dama Con esa ropa Con esa impermeable En noche de luna Oh Usted va a reírse Pero era ella A que reía Entrecortada Temblándole la cabeza Comprendió Por las herres Suaves Y las heces Silvantes Que la mujer Era extranjera Alemana Tal vez Sin saber Por qué Esto le pareció Fastidioso Y quiso cortar Me alegro mucho Señorita De haber podido Si No importa Que se ría Yo desde que lo vi Esperando Para cruzar La calle Comprendí Que usted No era un hombre Como todos Hay algo raro En usted Tanta fuerza Algo quemante Y esa barba Que lo hace Tan orgulloso Histérica Y literata Suspiró Valdi Debería haberme Afeitado Esta tarde Pero sentía Viva La admiración De la mujer La miró De costado Con fríos ojos De examen ¿Por qué Piensa eso? ¿Es que me conoce Acaso? No sé Cosas que se sienten Los hombros La manera De llevar El sombrero No sé Algo Le pedí a Dios Que hiciera Que usted Me hablara Siguieron caminando En una pausa Durante la cual Valdi pensó En todas las etapas Que aún debía vencer Para llegar a Palermo Se habían hecho Escasos Los automóviles Y los paseantes Llegaban Los ruidos De la avenida Los gritos Aislados Y ya sin convicción De los vendedores De diarios Se detuvieron En la esquina Valdi Ella buscaba La frase De adiós En los letreros Los focos Y el cielo Con luna nueva Ella rompió La pausa Con cortos ruidos De risa Filtrados por la nariz Risa de ternura Casi de llanto Como si se apretara Contra un niño Luego Alzó Una mirada Temerosa Tan distinto A los otros Empleados Señores Jefes Jefes De las oficinas Las manos Se exprimían Rápidas Mientras agregaba Si usted Fuera tan bueno De estarse Unos minutos Si quisiera Hablarme De su vida Yo sé Que es todo Tan extraordinario Valdi Volvió A acariciar Los billetes De Antonio Vergara Contra Samuel Freider Sin saber Si era por vanidad O lástima Se resolvió Tomó el brazo De la mujer Y osco Sin mirarla Sintiendo impasible Los maravillados Y agradecidos Ojos azules Apoyados en su cara La fue llevando Hacia la esquina De Victoria Donde la noche Era más fuerte Unos faroles rojos Clavados en el aire Obscurecidos Estaban arreglando La calle Una verja De madera Rodeando máquinas Ladrillos Pilas de bolsas Se acodó En la empalizada La mujer Se detuvo Indecisa Dio unos pasos Cortos Las manos En los bolsillos Del perramos Mirando con atención La cara endurecida Que Baldi Inclinaba Sobre el empedrado Roto Luego se acercó Recostada a él Mirando con forzado Interés Las herramientas Abandonadas Bajo el toldo De lona Evidente Que la empalizada Rodeaba El fuerte Coronel Rich Sobre el Colorado A X millas De la frontera De Nevada Pero él Era buenonga El de la pluma Solitaria Sobre el cráneo Aceitado O mano sangrienta O caballo blanco Jefe de los Sioux Porque si estuviera Del otro lado De los listones Con punta Flor delizada ¿Qué cara Pondría la mujer Si él saltara Sobre la madera? Si estuviera Rodeado por la valla Sería un blanco Defensor del fuerte Búfalo vil Búfalo vil De altas botas Guantes de mosquetero Y mostachos desafiantes Claro que no servía Que no pensaba Asustar a la mujer Con historias Para niños Pero estaba lanzado Y apretó la boca Inseguridad Y fuerza Se apartó Bruscamente Otra vez Sin mirarla Fijos los ojos En el final De la calle Como en la otra Punta del mundo Vamos Y enseguida En cuanto vio Que la mujer Lo obedecía A dosis Y esperando ¿Conoce Sudáfrica? ¿África? Si África del sur Colonia del cabo El Transvalle No Es Muy lejos ¿Verdad? ¿Lejos? Oh si Unos cuantos días De aquí ¿Ingleses allí? Si Principalmente ingleses Pero hay de todo ¿Y usted estuvo? Si estuve La cara se le balanceaba Sopezando los recuerdos El Transvalle Si Casi dos años Ten Do you know Inglis? Very little And very bad Se puede decir Que lo olvidé Por completo ¿Y qué hacía allí? Un oficio extraño Verdaderamente No necesitaba Saber idiomas Para desempeñarme Ella caminaba Moviendo la cabeza Hacia Valdi Y hacia adelante Como quien está Por decir algo Y vacila Pero no decía nada Limitándose a mover Nerviosamente Los hombros Aceituna Valdi la miró De costado Sonriendo A su oficio Sudafricano Ya debían ser Las ocho y media Sintió tan fuerte La urgencia Del tiempo Que era como Si ya estuviera Extendido En el sillón De la peluquería Oliendo el aire Perfumado Cerrado los ojos Mientras la espuma Tibia Se le va Engruzando En la cara Pero ya estaba La solución Ahora la mujer Tendría que irse Abierto los ojos Espantados Alejándose rápido Sin palabras Con que hombres Extraordinarios ¿Eh? Se detuvo Frente a ella Y se arqueó Para acercarle El rostro No necesitaba Saber inglés Porque las balas Hablan una lengua Universal En Transval África del Sur Me dedicaba A cazar negros No había comprendido Porque sonrió Parpadeando A cazar negros Hombres negros Él sintió Que la bota Que avanzaba En Transval Se hundía En ridículo Pero los dilatados Ojos azules Seguían pidiendo Con tan anhelante Humildad Que quiso seguir Como despenándose Si Un puesto De responsabilidad Guardián En las minas De diamantes Es un lugar Solitario Mandan el relevo Cada seis meses Pero es un puesto Conveniente Pagan en libras Y a pesar De la soledad No siempre aburrido A veces Hay negros Que quieren escapar Con diamantes Piedras sucias Bolsitas Con polvo Estaban los alambres Electrizados Pero también Estaba yo Con ganas De distraerme Volteando Negros ladrones Pan Pan Y el negro Termina su carrera Con una voltereta Ahora la mujer Arrugaba el entrecejo Haciendo que sus ojos Pasaran frente al pecho De Valdi Sin tocarlo Y usted Mataba negros Así Con un fusil Fusil Oh no Los negros ladrones Se casan con ametralladoras Marcas Neider Doscientos cincuenta Tiros por minuto ¿Y usted? Claro que yo Y con mucho gusto Ahora sí La mujer se había apartado Y miraba alrededor Entreabierta la boca Respirando agitada Divertido Se llamara un vigilante Pero se volvió Con timidez Al cazador de negros Pidiendo Si quisiera Podríamos sentarnos Un momento En la placita Vamos Mientras cruzaban Hizo un último intento No siente un poco De repugnancia Por mí Y por lo que he contado Con un tono burlón Que suponía irritante Ella sacudió La cabeza enérgica Oh no Yo pienso Que tendrá usted Que haber sufrido mucho No me conoce Yo sufrí por los negros Antes Quiero decir Para haber sido capaz De eso De aceptar ese puesto Todavía era capaz De extenderle una mano Encima de la cabeza Murmurando la absolución Vamos a ver Hasta donde aguanta La sensibilidad De una institutriz alemana En la casita Tenía aparato telegráfico Para avisar Cuando un negro Moría por imprudencia Pero a veces Estaba tan aburrido Que no avisaba Descomponía el aparato Para justificar La tardanza Si venía a la inspección Y tomaba el cuerpo Del negro Como compañero Dos o tres días Lo veía pudrirse Hacerse gris Hhincharse Me llevaba Hasta él Un libro La pipa Y leía En ocasiones Cuando encontraba Un párrafo interesante Leía en voz alta Hasta que mi compañero Comenzaba a oler De una manera incorrecta Entonces arreglaba El aparato Comunicaba el accidente Y me iba a pasear Al otro lado De la casita Ella no sufría Suspirando por el negro Descomponiéndose al sol Sacudía la triste cabeza Inclinada Para decir Pobre amigo Que vida Siempre tan solo Ya sentado En un banco oscuro De la plazoleta Renunció a la noche Y le tomó gusto Al juego Rápidamente Con un estilo Nervioso E intenso Siguió creando Al baldi De las mil caras Feroces Que la admiración De la mujer Hacía posible De la mansa Atención De ella Estremecida Contra su cuerpo Extrajo el baldi Que gastaba En aguardiente En una taberna De marinos En tricota Marsella O el jabre El dinero Diamantes Flacas Y pintarrajeadas Del oleaje Que fingían Las nubes En el cielo gris El baldi Que se embarcó Un mediodía En el Santa Cecilia Con diez dólares Y un revólver Del leve viento Que hacía bailar El polvo De una casa En construcción El gran aire Arenoso Del desierto El baldi Enrolado En la legión Extranjera Que regresaba A las poblaciones Con una trágica Cabeza de moro Ensartada En la bayoneta Así Hasta que el otro Baldi Fue tan vivo Que pudo pensar En él Como en un conocido Y entonces Repentinamente Una idea Se le clavó Tenaz Un pensamiento Lo aflojó En desconsuelo Junto al Perramos De la mujer Ya olvidada Comparaba Al mentido Baldi Con el mismo Con este hombre Tranquilo E inofensivo Que contaba Historias A las bovary De plaza Congreso Con el baldi Que tenía Una novia Un estudio De abogado La sonrisa Respetuosa Del portero El rollo De billetes De Antonio Vergara Contra Samuel Freider Cobros De pesos Una lenta Vida Idiota Como todo El mundo Fumaba Rápidamente Lleno De amargura Los ojos Fijos En el cuadrilatero De un cantero Sordo A las vacilantes Palabras De la mujer Que terminó Callando Doblando El cuerpo Para empequeñecerse Porque el doctor Baldi No fue capaz De saltar Un día Sobre la cubierta De una barcaza Pesada De bolsas O maderas Porque no se había Animado a aceptar Que la vida Es otra cosa Que la vida Es lo que no puede Hacerse En compañía De mujeres Fieles Ni hombres Sensatos Porque había Cerrado los ojos Y estaba entregado Como todos Empleados Señores Jefes De las oficinas Tiró el cigarrillo Y se levantó Sacó el dinero Y puso un billete Sobre las rodillas De la mujer Toma ¿Quieres más? Agregó Un billete Más grande Sintiendo Que la odiaba Que hubiera dado Cualquier cosa Por no haberla Encontrada Ella sujetó Los billetes Con la mano Para defenderlos Del viento Pero Yo no le he dicho Yo no sé Inclinándose Hacia él Más azules Que nunca Los grandes ojos Desilusionada La boca Se va Si Tengo que hacer Chao Volvió Volvió a saludar Con la mano Con el gesto Seco Que hubiera usado El posible Valdi Y se fue Pero volvió A los pocos pasos Y acercó El rostro Barbudo A la mímica Esperanzada De la mujer Que sostenía En alto Los dos billetes Haciendo girar La muñeca Habló Habló Con la cara Ensombrecida Haciendo sonar Las palabras Como insultos Ese dinero Que te di Lo ganó Haciendo contrabando De cocaína En el norte Haciendo contrabando Convalescencia Juan Carlos Onetti Uruguay Casi en el mediodía El hombre me rociaba De arena Empujando Con el pie desnudo Me volvía Medio dormida Desperezándome A la sombra De la cara Inclinada Y sonriente El hombre Cambiaba O alteraba Un poco Con frecuencia Sus mallas De baño Pero la aguda La cara Permanecía Igual E incomprensible Sonriéndome La cara Recordaba Con intensidad A un animal Conocido Y al mismo Tiempo Siguiendo Sin esfuerzo Las líneas Del rostro Había allí Una expresión De inteligencia Humana Y maliciosa Solo Solo a finales De abril Lejos En un otoño Destemplado Pude comprender Cuán semejante Era la cara A la de un fauno Pequeño Y jovial Extendida En la hondonada Llena de hierbas No podía divisar Los extremos Del hotel Y las rocas La playa Se reducía A un triángulo Cuyas puntas Se clavaban Con firmeza En el horizonte Una mañana El mar era azul Grave Alzando repentinas Olas contra la arena Las tres muchachas Iban paseando Por la orilla Despacio Solo me llegaban Las risas Sin concierto Menudas risas Líquidas Con la misma música Que hacían las aguas Al amanecer En la lejana Punta rocosa Nada más Que a una hora En el alba Podía escucharse La música Desde cualquier punto Que me colocara La sentía Acercarse Oblicuamente Nerviosa Con el mismo andar Soslayado De los caballos De raza Que paseaban Por la arena En el alba Los colores De las mallas De las tres muchachas Aparecían En el sol Enfurecido Fríos Y extraños Azul oscuro Las de los dos extremos Pantalones azules Y camisilla blanca Vestían a más alta Que iba a largos pasos Entre las amigas Desprendiéndose un trecho Alcanzada enseguida Hubiera querido vestir A las muchachas Con naranjas Y amarillos Rojos Violentos Pero luego descubrí Que los graves azules De las mallas Y la blancura De la camisilla Se correspondían Con el mar En una réplica Amistosa Que solo muchachas En la mañana Podían dar Las vi Al regreso Pasear Por la orilla De diminuta Y mansa ola Con el sonido De las risas Manchas de agua Y de luz En los pies descalzos Que empujaban E iban formando Con los colores De sus trajes Desde la carpa Del club alemán Próximo E invisible Llegó una voz Masculina Arrulló Alegre y misteriosa Una risa De mujer Y enseguida Entre carcajadas No miréis Donde el sol No miró Podía imaginarme Sola Hasta las diez Por el camino Retorcido Entre tamarices Se acercaban Pasos Y una voz Ajona Desembocaban A mi derecha Y tomaban Posesión De su pedazo De playa Clavando Una enorme Sombrilla De colores El hombre Era rubio O canoso Atlético Con una risa Que quería decir Lindo A la mañana En la playa El aire Y el sol ¿Eh? Su risa Terminaba siempre En pregunta Levemente La mujer No contestaba Desnudaba Al niño Y les usaba Después Para que la persiguiera Gateando Llevaba Pantalones Cortos Blancos Sobre la malla Y ante ojos Oscuros Avanzaba En línea Recta Hacia el mar Las manos En la espalda Avanzaba Siempre Renta Hasta la orilla Para saludar El mar Y tributarle Alguna cosa Una vez El hombre Llamó A la mujer De pantalones Blancos Tuca Era cercano El mediodía Y las gaviotas Y las gaviotas Al sonar El nombre Iniciaron El vuelo De reconocimiento Chillando Sobre el pedazo Desierto De playa Cuando llegaba El momento De tostarme La espalda Buscaba Despedirme De la playa De la playa Con una rápida Mirada Una nueva Y poderosa Sabiduría Mandaba Ahora En mi cuerpo Y era Forzosa La obediencia Quedaba Con la cara Escondida Entre los codos Pasando Enseguida Al mundo De los filosos Pastos Amarillos Y las hormigas Pero nunca Pude comprender La actividad De los insectos Sus carreras Indecisas Eternamente Buscando Les sonreía Soplando Los pocos granos De arena Para cubrirlos Y verlos Resucitar A la tercera Tentativa De entre los muertos Atrás Y arriba Mío El mar resoplaba Más fuerte Entonces Balanceando Y hundiendo Las insignificantes Voces humanas Que buscaban Reconstruir Para mí La playa perdida Y cuando No era posible Soportar El sol En los hombros Y en los riñones Una sombra Venía De cualquier parte Dormía Yo levantaba Entonces La mejilla Arenosa Para saludar Todas las tardes A la nochecera Había olvidado La cara Del vecino De playa Ahora En la mañana Volvía A conocerla La risa Alargándole Los ojos Prometía Revelar La clave Del rostro El signo Que permitiría Recordarlo Siempre ¿Cómo se siente Hoy? Yo me sentía Siempre bien Aunque un poco Menos Cuando él Se acercaba Lo veía Como a un Mensajero De mil cosas Que me molestaba Recordar Llegaba siempre El momento En que Estirado Apoyado El cuerpo En los codos El hombre Sonreía A su propio Pie En movimiento Y murmuraba ¿Sabe lo que Me dice En la carta De hoy? Eduardo Una carta Por día A veces La playa Simplemente Bueno No piensa Escribirle Más No puedo Mire Soy feliz ¿Qué puedo Decirle A Eduardo? Él Él hacía Una mueca De burla Y se callaba Antes de irse Insistía Claro que Eduardo Es inteligente Y puede Comprenderlo Pero usted Ya está bien Tendrá Que volverse Si se fabrica Complicaciones Por adelantar Lo despedía Moviendo la mano Y volvía A echarme Recién Una mañana En que La sombrilla De colores Fue clavada Más temprano Pude conocer El secreto De la mujer De los pantaloncitos Blancos Caminaba Hacia el mar Como siempre Con las manos Unidas en la espalda Segura De la soledad En aquella hora Se hizo traición La vio ofrecer Al mar Las piernas El movimiento De las piernas En marcha En cuatro patas El niño Se había detenido Y contemplaba Inmóvil Con un pequeño Y confuso Espanto En los pasos De su madre Comprendí La calidad Marina De aquellos pasos Un poco Entrecortados Repentinamente Veloces Con la marcha Disparada De los crustáceos Suspendidos En suaves Movimientos Donde participaba La totalidad De las piernas Como curvas De peces En luz Acariciando Con calma El aire Hasta no ser Más que un puro Contacto Y enseguida Y enseguida El mar rodeaba Las piernas Trepando Y era allí Donde se quebraba Con más fuerza Con un ronquido De bestia Que reconoce Después de olfatear Recuerdo Que tuve Desde entonces Un gran cariño Por la marcha De aquellas piernas Flacas Había presentido Anteriormente Aquella libertad El sentimiento De libertad Que me llenaba La playa En las mañanas Iluminadas Era como si Alguno Diestramente Aflojara Todas mis ligaduras Me sentía Instalada En un tiempo Remoto Segura En mi tierra Despoblada Antes de la tribu Y los primeros Dioses Una embarcación Pasaba entre La isla Y el horizonte Oía a un pájaro Picotear la madera De un árbol Aquella mañana La última Me dijo el hombre Hola Estaba dormida Eh Bien Distinguida Y apreciada Señorita Sucede que La carta de hoy Ultimátum Dame cela Inaplazable Se le da plazo Para telefonear Hasta la una Puede hacer Lo que quiera Se dijo En las nubes A la izquierda Tormenta Lo dice Un viejo lobo De mar Le debe quedar Una media hora De plazo Estoy seguro De que se va A arrepentir De todos modos Ya está jurada Día más o menos Tendrá que volver Entonces Ya relampaguea Del lado Del hotel No le conviene Resfriarse Se levantó Se levantó Riendo Mirando Las nubes Que se acercaban Antes de irse Volvió a sonreírme En la cara Entonces No tuvo más Que una expresión De burla mezquina Un desprecio Agresivo Estaba seguro De que iba A telefonear A Eduardo Me levanté Un poco después Envolviéndome En la bat Recuerdo Haber mirado El cielo oscurecido Y enseguida A la playa Mi mirada Fue sostenida Y de vuelta Por el mar La orilla Húmeda y lisa La mujer De los pantalones Blancos El niño Los pastos Humildes Y alargados Todo aquello Tan antiguo Intercamente puro Todo aquello Que me había alimentado Con su sustancia Día tras día Mientras esperaba La comunicación En la cabina Del teléfono Ya en el hotel Oía el ruido De los truenos Y los primeros Golpes de agua En las vidrieras La voz de Eduardo Empezó a repetir Lejana Hola Hola ¿Quién? Hola Detrás de la voz Más allá del rostro Que la voz formaba Imaginé percibir El zumbido De la ciudad El pasado La pasión El absurdo De la vida Del hombre Desde el coche Yendo a la estación Derrumbada Entre maletas Busqué El pedazo De playa Donde había vivido La arena Los colores Amigos La dicha Todo estaba hundido Bajo un agua Sucia Y espumante Recuerdo Haber tenido La sensación De que mi rostro Envejecía Rápidamente Mientras Sordo Y cauteloso El dolor De la enfermedad Volvía a morderme El cuerpo La broma La había inventado Blanes Venía a mi despacho En los tiempos En que yo tenía Despacho Y al café Cuando las cosas Iban mal Y había dejado De tenerlo Y parado Sobre la alfombra Con un puño Apoyado en el escritorio La corbata La corbata De lindos colores Sujeta a la camisa Con un broche De oro Y aquella cabeza Cuadrada Afeitada Con ojos oscuros Que no podían sostener La tensión Más de un minuto Y se aflojaban Enseguida Como si Blanes Estuviera a punto De dormirse O recordar Algún momento Limpio Y sentimental De su vida Que desde luego Nunca había podido Tener Aquella cabeza Sin una sola Partícula Superflua Alzada contra la pared Cubierta de retratos Y carteles Me dejaba hablar Y comentaba Redondeando la boca Porque usted Naturalmente Se arruinó Dando el Hamlet O también Si, ya sabemos Se ha sacrificado Siempre por el arte Y si no fuera Por su enloquecido Amor por el Hamlet Y yo me pasé Todo ese montón De años Aguantando Tanta miserable gente Autores Y actores Y actrices Y dueños De teatro Y críticos De los diarios Y la familia Los amigos Y los amantes De todos ellos Todo ese tiempo Perdiendo Y ganando Un dinero Que Dios Y yo sabíamos Que era necesario Que volviera a perder En la próxima temporada Con aquella gota De agua En la cabeza Pelada Aquel puño En las costillas Aquel trago Agridulce Aquella burla No comprendida Del todo De Blanes Si, claro Las locuras A que lo ha llevado Su desmedido amor Por Hamlet Si la primera vez Le hubiera preguntado Por el sentido De aquello Si le hubiera Confesado Que sabía Tanto del Hamlet Como de conocer El dinero Que puede dar Una comedia Desde su primera lectura Se habría acabado El chiste Pero tuve miedo A la multitud De bromas No nacidas Que haría saltar Mi pregunta Y solo hice Una mueca Y lo mandé A paseo Y así fue Que pude vivir Los veinte años Sin saber Que era el Hamlet Sin haberlo leído Pero sabiendo Por la intención Que veía En la cara Y el balanceo De la cabeza De Blanes Que el Hamlet Era el arte El arte puro El gran arte Y sabiendo también Porque me fui Empapando de eso Sin darme cuenta Que era además Un actor O una actriz Y en este caso Siempre una actriz Con caderas ridículas Vestido de negro Con ropas ajustadas Una calavera Un cementerio Un duelo Una venganza Una muchachita Que se ahoga Y también William Shakespeare Por eso Cuando ahora Solo ahora Con una peluca rubia Peinada al medio Que prefiero No sacarme Para dormir Una dentadura Que nunca logró Venirme bien Del todo Y que me hace Silbar y hablar Conmigo Me encontré En la biblioteca De este asilo Para gente De teatro Arruinada Al que dan Un nombre Más presentable Aquel libro Tan pequeño Encuadernado En azul oscuro Donde había Donde había Unas hundidas Letras doradas Que decían Hamlet Me senté En un sillón Sin abrir El libro Resuelto A no abrir Nunca El libro Y a no leer Una sola línea Pensando en Blanes En que así En un rápido disparate Que se llamaba Me parece Sueño Realizado En el reparto De la locura Aquella Había un galán Sin nombre Y este galán Solo podía Hacerlo Blanes Porque cuando La mujer Vino a verme No quedábamos Allí Más que él Y yo El resto De la compañía Pudo escapar A Buenos Aires La mujer Había estado En el hotel A mediodía Y como yo Estaba durmiendo Había vuelto A la hora Que era Para ella Y todo el mundo En aquella provincia Caliente La del fin De la siesta Y en la que yo Estaba en el lugar Más fresco Del comedor Comiendo una Milanesa redonda Y tomando vino Blanco Lo único Bueno que podía Tomarse allí No voy a decir Que a la primera Mirada Cuando se detuvo En el halo De calor De la puerta Encortinada Dilatando los ojos En la sombra Del comedor Y el mozo Le señaló Mi mesa Y enseguida Ella empezó A andar En línea recta Hacia mí Con remolinos De la pollera Yo adiviné Lo que había Dentro de la mujer Y aquella cosa Como una cinta Blanduzca Y fofa De locura Que había ido Desenvolviendo Arrancando Con suaves Tirones Como si fuese Una venda Pegada A una herida De sus años Pasados Solitarios Para venir A fajarme Con ella Como a una Momia A mí Y a algunos De los días Pasados En aquel En aquel sitio Aburrido Tan abrumado De gente Gorda Y mal vestida Pero había Así Algo En la sonrisa De la mujer Que me ponía nervioso Y me era imposible Sostener los ojos En sus pequeños dientes Irregulares Exhibidos Como los de un niño Que duerme Y respira Con la boca abierta Tenía el pelo Casi gris Peinado En trenzas Enroscadas Y su vestido Correspondía A una vieja moda Pero no era El que se hubiera Puesto una señora En los tiempos En que fue inventado Sino también esto El que hubiera Usado entonces Una adolescente Tenía una pollera Hasta los zapatos De aquellos Que llaman Botas O gotinas Larga Oscura Que se iba abriendo Cuando ella caminaba Y se encogía Y volvía a temblar Al paso inmediato La blusa Tenía encajes Y era ajustada Con un gran camafeo Entre los senos agudos De muchacha Y la blusa Y la pollera Se unían Y estaban divididas Por una rosa En la cintura Tal vez artificial Ahora que pienso Una flor De corola grande Y cabeza baja Con el tallo Erizado Amenazando El estómago La mujer Tendría alrededor De cincuenta años Y lo que no podía Olvidarse en ella Lo que siento ahora Cuando la recuerdo Caminar hacia mí En el comedor Del hotel Era aquel aire De jovencita De otro siglo Que hubiera quedado Dormida Y despertara ahora Un poco despeinada Apenas envejecida Pero a punto De alcanzar su edad En cualquier momento De golpe Y quebrarse allí En silencio Desmoronarse roída Por el trabajo Sigiloso De los días Y la sonrisa Era mala de mirar Porque uno pensaba Que frente a la ignorancia Que mostraba La mujer Del peligro De envejecimiento Y muerte repentina En cuyos bordes Estaba Aquella sonrisa Sabía O por lo menos Iban a quedar Aparte el plato Usted nunca ha estrenado ¿Verdad? Naturalmente ¿Y cómo se llama su obra? No No tiene nombre Contestó Es tan difícil de explicar No es lo que usted piensa Claro Se le puede poner un título Se le puede llamar El sueño El sueño realizado Un sueño realizado Comprendí ya sin dudas Que estaba loca Y me sentí más cómodo Bien Un sueño realizado No está mal en nombre Es muy importante el nombre Siempre he tenido interés Digamos personal Desinteresado en otro sentido En ayudar a los que empiezan Dar nuevos valores Al teatro nacional Aunque es innecesario decirlo Que no son agradecimientos Los que se cosechan Señora Hay muchos que me deben A mí el primer paso Señora Muchos que hoy Cobran derechos increíbles En la calle Corrientes Y se llevan los premios anuales Ya no se acuerda De cuando venían Casi a suplicarme Hasta el mozo del comedor Me he dado solo por algunos asuntos personales Pero ya la semana que viene Me iré yo también a Buenos Aires Me he equivocado una vez más ¿Qué hemos de hacer? Este ambiente no está preparado Y a pesar de que me resigné A hacer la temporada Con Zainetes Y cosas así Ya ve como me ha ido De manera que Ahora Que podemos hacer una cosa Señora Si usted puede facilitarme Una copia de su obra Yo veré si en Buenos Aires Son tres actos Tuvo que contestar Pero solo porque yo Devolviéndole el juego Me callé Y había quedado inclinado Hacia ella Rascando con la punta Del cigarrillo En el cenecer Parpadeó ¿Qué? Su obra señora Un sueño realizado Tres actos No No son actos O cuadros Se extiende ahora la costumbre de No tengo ninguna copia No es una cosa que yo haya escrito Seguía diciéndome ella Era el momento de escapar Le dejaré mi dirección de Buenos Aires Y cuando usted la tenga escrita Vi que se iba encogiendo Encorvando el cuerpo Pero la cabeza se levantó Con la sonrisa fija Esperé Seguro de que iba a irse Pero un instante después Ella hizo un movimiento Con la mano Frente a la cara Y siguió hablando No Es todo distinto A lo que piensa Es un momento Una escena Se puede decir Y allí no pasa nada Como si nosotros Representáramos esta escena En el comedor Y yo me fuera Y ya no pasará nada más No Contestó No es cuestión de argumento Hay algunas personas En una calle Y las casas Y dos automóviles Que pasan Allí estoy yo Y un hombre Y una mujer cualquiera Que sale de un negocio De enfrente Y le da un vaso De cerveza No hay más personas Nosotros tres El hombre cruza la calle Hasta donde sale La mujer de su puerta Con la jarra de cerveza Y después Y después vuelve a cruzar Y se sienta Junto a la misma mesa Cerca mío Donde estaba Al principio Se cayó un momento Y ya la sonrisa No era para mí Ni para el armario Con mantelería Que se entreabría En la pared Del comedor Después concluyó Comprende Pude escaparme Porque recordé El término Teatro intimista Y le hablé de eso Y de la imposibilidad De hacer arte puro En estos ambientes Y que nadie iría Al teatro Para ver eso Y que acaso Solo En toda la provincia Yo podría comprender La calidad De aquella obra Y el sentido De los movimientos Y el símbolo De los automóviles Y la mujer Que ofrece Un book De cerveza Al hombre Que cruza la calle Y vuelve junto a ella Junto a usted Señora Ella me miró Y tenía en la cara Algo parecido A lo que había En la de Blanes Cuando se veía En la necesidad De pedirme dinero Y me hablaba De Handle Un poco de lástima Y todo el resto De burla Y antipatía No es nada De eso Señor Lackman Me dijo Es algo Que yo quiero ver Y que no lo vea Nadie más Nada de público Yo y los actores Nada más Quiero verlo una vez Pero que esa vez Sea tal como yo Se lo voy a decir Y hay que hacer Lo que yo diga Y nada más Sí Entonces usted Haga el favor Me dice Cuánto dinero Vamos a gastar Para hacerlo Y yo se lo doy Ya no servía Hablar de teatro Intimista Ni de ninguna De esas cosas Allí Frente a frente Con la mujer loca Que abrió la cartera Y sacó Dos billetes De 50 pesos Con esto Contrata a los actores Y atiende A los primeros gastos Y después Me dice Cuanto más Necesita Yo Que tenía Hambre de plata Que no podía Moverme De aquel Maldito Agujero Hasta que Alguno de Buenos Aires Contestara a mis Cartas Y me hiciera Llegar unos Pesos Así que Le mostré La mejor De mis Sonrisas Y cabece Varias veces Mientras me guardaba El dinero En cuatro Dobleces En el Bolsillo Del chaleco Perfectamente Señora Me parece Que comprendo La clase De cosa Que usted Mientras Hablaba No quería Mirarla Porque estaba Pensando En blanes Y porque No me gustaba Encontrarme Con la expresión Humillante De blanes También En la cara De la mujer Dedicaré La tarde A este Asunto Y si podemos Vernos Esta noche Perfectamente Aquí mismo Ya tendremos Al primer actor Y usted Podrá explicarnos Claramente Esa escena Y nos pondremos De acuerdo Para que sueño Un sueño Realizado Acaso Fuera Simplemente Porque estaba Loca Pero podía Ser también Que ella Comprendiera Como lo Comprendía Yo Que no me Era posible Robarle Los cien pesos Y por eso No quiso Pedirme Recibo No pensó Siquiera En ello Y se fue Luego De darme La mano Con un cuarto De vuelta De la pollera En sentido Inverso A cada paso Saliendo Erguida De la media Luz Del comedor Para ir A meterse En el calor De la calle Como volviendo A la temperatura De la siesta Que había durado Un montón De años Y donde Había conservado Aquella juventud Impura Que estaba Siempre A punto De deshacerse Podrida Pude Dar Con blanes En una pieza Desordenada Y oscura Con paredes De ladrillos Mal cubiertos Detrás De plantas Esteras Verdes Detrás Del calor Húmedo Del atardecer Los cien pesos Seguían En el bolsillo De mi chaleco Y hasta No encontrar A blanes Hasta No conseguir Que me ayudara A dar A la mujer Loca Lo que ella Pedía A cambio De su dinero No me era Posible Gastar Un centavo Lo hice Despertar Y esperé Con paciencia Que se bañara Se afeitara Volviera A acostarse Se levantara Nuevamente Para tomar Un vaso De leche Lo que significaba Que había estado Borracho El día anterior Y otra vez En la cama Encendiera Un cigarrillo Porque se negó A escucharme Antes Y todavía Entonces Cuando arrime Aquellos restos Del sillón De tocador En que estaba Sentado Y me incliné Con aire grave Para hacerle La propuesta Me detuvo Diciendo Pero mire Un poco Ese techo Era un techo De tejas Con dos O tres Vigas Verdosas Y unas hojas De caña De la india Que venían De no se donde Largas Y resecas Mire el techo Un poco Y no hizo Más que reírse Y mover la cabeza Bueno Dele Dijo después Le expliqué Lo que era Y Blanes Me interrumpía Cada momento Riéndose Diciendo Que todo Era mentira Mía Que era alguno Que para burlar Se me había Mandado la mujer Después Me volvió A preguntar Que era aquello Y no tuve Más remedio Que liquidar La cuestión Ofreciéndole La mitad De lo que Pagara la mujer Una vez Deducido Los gastos Y le contesté Que en verdad No sabía Lo que era Ni de que se trataba Ni que demonios Quería de nosotros Aquella mujer Pero que ya Me había dado 50 pesos Y que eso Significaba Que podíamos Irnos a Buenos Aires O irme yo Por lo menos Si él quería Seguir durmiendo allí Se rió Y al rato Se puso serio Y de los 50 pesos Que le dije Haber conseguido Adelantados Quiso 20 Enseguida Así que tuve Que darle 10 De lo que Me arrepentí Muy pronto Porque aquella noche Cuando vino Al comedor Del hotel Ya estaba Borracho Y sonreía Torciendo un poco La boca Y con la cabeza Inclinada Sobre el platito De hielo Empezó a decir Usted no es carnienta El mecenas De la calle Corrientes Y toda calle Del mundo Donde una ráfaga De arte Un hombre Que se arruinó Cien veces Por el handel Va a jugarse Desinteresadamente Por un genio Ignorado Y con corsé Pero cuando vino Ella Cuando la mujer Salió de mis espaldas Vestida totalmente De negro Con velo Un paraguas Diminuto Colgando de la muñeca Y un reloj Con cadena Del cuello Y me saludó Y extendió La mano a Blanes Con la sonrisa Aquella un poco Apaciguada En la luz artificial Él dejó De molestarme Y solo dijo En fin señora Los dioses La han guiado Hasta Lachman Un hombre Que ha sacrificado Cientos de miles Por dar correctamente El handel Entonces pareció Que ella se burlaba Mirando un poco A uno Y un poco a otro Después se puso grave Y dijo Que tenía prisa Que nos explicaría El asunto De manera Que no quedara Lugar Para la más chica duda Y que volvería Solamente Cuando todo Estuviera pronto Bajo la luz Suave Y limpia La cara De la mujer Y también Lo que brillaba En su cuerpo Zonas del vestido Las uñas En la mano Sin guante El mango Del paraguas El reloj Con su cadena Parecían volver A ser ellos mismos Liberados De la tortura Del día luminoso Y yo tomé De inmediato Una relativa confianza Y en toda la noche No volví a pensar Que ella estaba loca Olvidé Que había algo Con olor a estafa En todo aquello Y una sensación De negocio Normal y frecuente Pudo dejarme Enteramente tranquilo Aunque yo no tenía Que molestarme Por nada Ya que estaba Allí Blanes Correcto Bebiendo siempre Conversando Con ella Como si se hubieran Encontrado ya Dos o tres veces Ofreciéndole Un vaso De whisky Que ella cambió Por una taza De tilo De modo Que lo que tenía Que contarme A mí se lo fue diciendo A él Y yo no quise Oponerme Porque Blanes Era el primer actor Y cuanto más Llegar a entender De la obra Mejor saldrían Las cosas Lo que la mujer Quería que representáramos Para ella Era esto A Blanes Se lo dijo Con otra voz Y aunque no lo mirara Aunque al hablar De eso Bajaba los ojos Yo sentía Que lo contaba Ahora De un modo personal Como si contestara Alguna cosa Cualquiera Íntima De su vida Y que a mí Me lo había dicho Como el que cuenta Esa misma cosa En una oficina Por ejemplo Para pedir un pasaporte O cosa así En la escena Hay casas y aceras Pero todo confuso Como si se tratara De una ciudad Y hubieran amontonado Todo eso Para dar la impresión De una gran ciudad Yo salgo La mujer Que voy a representar Yo Sale de una casa Y se sienta En el cordón De la acera Junto a una mesa Verde Junto a la mesa Está sentado Un hombre En un banco De cocina Ese es el personaje Suyo Tiene puesta Una tricota Y gorra En la acera En la acera de enfrente Hay una verdulería Con cajones de tomates En la puerta Entonces aparece Un automóvil Que cruza la escena Y el hombre Usted Se levanta Para atravesar La calle Y yo me asusto Pensando que el coche Lo atropella Pero usted Pasa antes Que el vehículo Y llega A la acera De enfrente En el momento Que sale una mujer Vestida Con traje de paseo Y un vaso De cerveza En la mano Usted lo toma De un trago Y vuelve enseguida Que pasa un automóvil Ahora de abajo Para arriba A toda velocidad Y usted vuelve A pasar con el tiempo justo Y se sienta En el banco De cocina Entre tanto Yo estoy acostada En la acera Como si fuera Una chica Y usted se inclina Un poco Para acariciarme La cabeza La cosa Era fácil De hacer Pero le dije Que el inconveniente Estaba Ahora que lo pensaba En aquel tercer personaje En aquella mujer Que salía De su casa A paseo Con el vaso De cerveza Jarro Me dijo ella Es un jarro De barro Con asa y tapa Entonces Blanes Asintió con la cabeza Y le dijo Claro Con algún dibujo Además Pintado Ella dijo Que sí Y parecía Que aquella cosa Dicha por Blanes La había dejado Muy contenta Feliz Con esa cara De felicidad Que solo Una mujer Puede tener Y que me da Ganas De cerrar Los ojos Para no verla Cuando se me Presenta Como si la buena Educación Ordenara Hacer eso Volvimos a hablar De la otra Mujer Y Blanes Y Blanes Terminó Por estirar Una mano Diciendo Que ya tenía Lo que necesitaba Y que no Nos preocupáramos Más Tuve que pensar Que la locura De la loca Era contagiosa Porque cuando Le pregunté A Blanes Con qué actriz Contaba Para aquel papel Me dijo Que con las ribas Y aunque yo No conocía Ninguna Con ese nombre No quise decir Nada Porque Blanes Me estaba mirando Furioso Así que todo Quedó arreglado Lo arreglaron Ellos dos Y yo no tuve Que pensar Para nada En la escena Me fui enseguida A buscar Al dueño Del teatro Y lo alquilé Por dos días Pagando el precio De uno Pero dándole Mi palabra De que no entraría A nadie Más que los actores Al día siguiente Conseguí un hombre Que entendía De instalaciones Eléctricas Y por un jornal De seis pesos Me ayudó También a mover Y repintar Un poco Los bastidores A la noche Después de trabajar Cerca de quince horas Todo estuvo pronto Y sudando Y en mangas de camisa Y me puse a comer Sandwich con cerveza Mientras oía Sin hacer caso Historias de pueblo Que el hombre Me contaba El hombre Hizo una pausa Y después dijo Hoy vi a su amigo Bien acompañado Esta tarde Con aquella señora Que estuvo en el hotel Anoche con ustedes Aquí todo se sabe Ella no es de aquí Dicen que vienen Los veranos No me gusta meterme Pero los vi entrar En un hotel Si, que gracia Es cierto que usted También vive en un hotel Pero el hotel Donde entraron Esta tarde Era distinto De esos ¿Eh? Cuando al rato Llegó Blanes Le dije que lo único Que faltaba Era la famosa Actriz Rivas Y arreglar El asunto De los automóviles Porque solo Se había podido Conseguir uno Que era del hombre Que me había estado Ayudando Y lo alquilaría Tenido el cinismo De recibir directamente Dinero De la pobre mujer Esta idea Me envenenó Y seguía comiendo Los anduis En silencio Mientras él Borracho Y canturreando Recorría el escenario Se iba colocando En posiciones De fotógrafo De espía De boxeador De jugador De rugby Sin dejar De canturrear Con el sombrero Caído sobre la nuca Y mirando A todos lados Desde todos los lados Rebuscando Vaya Saber el diablo Que cosa Como a cada momento Me convencía más De que se había Emborrachado Con dinero robado Casi A aquella pobre mujer Enferma No quería hablarle Y cuando acabé De comer los sándwiches Mandé al hombre Que me trajera Media docena más Y una botella De cerveza A todo esto Blane se había Cansado de hacer piruetas La borrachera Indecente que tenía Le dio por el lado Sentimental Y vino a sentarse Cerca de donde yo estaba En un cajón Con las manos En los bolsillos Del pantalón Y el sombrero En las rodillas Mirando con ojos turbios Sin moverlo Hacia la escena Pasamos un tiempo Sin hablar Y pude ver Que estaba envejeciendo Y el cabello rubio Lo tenía Descolorido Y escaso No le quedaban Muchos años Para seguir Haciendo el galán Ni para llevar Señoras a los hoteles Ni para nada Yo tampoco Perdí el tiempo Dijo de golpe Si Me lo imagino Contesté Sin interés Sonrió Se puso serio Se encajó El sombrero Y volvió A levantarse Me siguió Hablando Mientras iba Y venía Como me había visto Hacer tantas veces En el despacho Todo lleno De fotos dedicadas Dictando una carta A la muchacha Anduve averiguando Tranquilamente Mujer Y que no me insultaba De corazón Sino para hacer algo Mientras pensaba Algo que evitara Que yo me diera cuenta Que estaba pensando En aquella mujer Volvió hacia mí Se agachó Y se alzó Enseguida Con la botella De cerveza Y se fue tomando Lo que quedaba Sin apurarse Con la boca Fija Al gollete Hasta vaciarla Dio otros pasos Por el escenario Y se sentó Nuevamente Con la botella Entre los pies Y cubriéndola Con las manos Pero yo le hablé Y me estuvo diciendo Dijo Quería saber Que era todo esto Porque no sé Si usted comprende Que no se trata Solo de meterse La plata En el bolsillo Yo le pregunté Que era esto Que íbamos a representar Y entonces supe Que estaba loca Le interesa saber Todo es un sueño Que tuvo Entiende Pero la mayor locura Está en que Ella dice Que ese sueño No tiene ningún Significado Para ella Que no conoce Al hombre Que estaba sentado Con la tricota azul Ni a la mujer De la jarra Ni vivió Tampoco en una calle Parecida A este ridículo Mamarracho Que hizo usted Y por qué Y por qué Entonces Dice que mientras Dormía Y soñaba Era feliz Pero no es feliz La palabra Sino otra clase De cosa Así que quiere Verlo todo Nuevamente Y aunque es una locura Tiene su cosa Razonable Y también Me gusta Que no haya Ninguna vulgaridad De amor En todo esto Cuando nos fuimos A acostar A cada momento Se entreparaba En la calle Había un cielo azul Y mucho calor Para agarrarme De los hombros Y las solapas Y preguntarme Si yo entendía No sé qué cosa Algo que él No debía entender Tampoco muy bien Porque nunca Acababa de explicarlo La mujer Llegó al teatro A las diez en punto Y traía El mismo traje negro De la otra noche Con la cadena Y el reloj Lo que me pareció Mal para aquella Calle de barrio Pobre que había En escena Y para tirarse En el cordón De la acera Mientras Blanes Le acariciaba El pelo Pero tanto daba El teatro Estaba vacío No estaba En la platea Más que Blanes Siempre borracho Fumando Vestido con Una tricota azul Y una gorra gris Doblada sobre Una oreja Había venido Temprano Acompañado De una muchacha Que era Quien tenía Que asomar En la puerta De al lado De la verdulería A darle Su jarrita De cerveza Una muchacha Que no encajaba Ella tampoco En el tipo Del personaje El tipo Que me imaginaba Yo claro Porque sepa El diablo Como era En realidad Una triste Y flaca Muchacha Mal vestida Y pintada Que Blanes Se había traído De cualquier Cafetín Sacándola De andar En la calle Por una noche Y empleando Un cuento Absurdo Para traerla Era indudable Porque ella Se puso a andar Con aires De primera actriz Y al verla Y al verla Estirar El brazo Con la jarrita De cerveza Daban ganas De llorar O de echarla En pujones La otra La loca Vestida De negro En cuanto Llegó Se estuvo Un rato Mirando el escenario Con las manos Juntas Frente al cuerpo Y me pareció Que era Enormemente Alta Mucho más Alta Y flaca De lo que yo Había creído Hasta entonces Después Sin decir Palabra A nadie Teniendo Siempre Aunque más Débil Aquella sonrisa De enfermo Que me erizaba Los nervios Cruzó la escena Y se escondió Detrás del bastidor Por donde Debía salir La había Seguido Con los ojos No sé Por qué Mi mirada Tomó exactamente La forma De su cuerpo Alargado Vestido De negro Y apretada A él Ciñéndolo Lo acompañó Hasta que El borde Del telón Separó La mirada Del cuerpo Ahora Era yo Quien estaba En el centro Del escenario Y como Todo estaba En orden Y habían Pasado Ya las Diez Levanté Los codos Para avisar Con una Palmada A los Actores Pero Fue Entonces Que sin Que yo Me diera Cuenta De lo Que pasaba Por completo Empecé A saber Cosas Y Qué Era Aquello En que Estábamos Metidos Aunque Nunca Pude Decirlo Tal Como Se sabe El alma De una Persona Y No sirven Las palabras Para Explicarlo Preferí Llamarlos Por Señas Y Cuando Vi Que Blanes Y La Muchacha Que había Traído Se Pusieron En Movimiento Para Ocupar Sus Lugares Me Escabullí Detrás De Los Telones Donde 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 Estaba El Hombre Sentado Al Volante De Su Coche Viejo Que Empezó A Sacudirse Con Un Ruido Tolerable Desde Allí Trepado En Un Cajón Buscando Esconderme Porque Yo Nada Tenía Que Ver En El Disparate Que Iba Empezar Vi Como Ella Salía De La Puerta De La Cazucha Moviendo El Cuerpo Como Una Muchacha El Pelo Espeso Y Casi Gris Suelto A La Espalda Anudado Sobre Los Homoplatos Con Una Cinta Clara Daba Unos Largos Pasos Que Eran Sin Duda De La Muchacha Que Acababa De Preparar La Mesa Y Se Asoma Un Momento A La Calle Para Ver Caer La Tarde Y Estarse Quieta Sin Pensar En Nada Vi Como Se Sentaba Cerca Del Banco De Blanes Y Sostenía La Cabeza Con Una Mano Afirmando El Codo En Las Rodillas Dejando Descansar Las Yemas Sobre Los Labios Entre Abiertos Y La Cara Vuelta Hacia Un Sitio Lejano Que Estaba Más Allá De Mí Mismo Más Allá También De La Pared Que Yo Tenía A La Espalda Vi Como Blanes Se Levantaba Para Cruzar La Calle Y Lo Hacía Matemáticamente Antes Que El Automóvil Que Pasó Echando Humo Con Su Capota Alta Y Desapareció Enseguida Vi Como El Brazo De Blanes Y El De La Mujer Que Vivía En La Casa De Enfrente Se Unían Por Medio De La Jarrita De Cerveza Y Como El Hombre Bebía De Un Trago Y Dejaba El Recipiente En La Mano De La Mujer Que Se Hundía Nuevamente Lenta Y Sin Ruido En Su Portal Vi Otra Vez Al Hombre De La Tricota Azul Cruzar La Calle Un Instante Antes De Que Pasara Un Rápido Automóvil De Capota Baja Que Terminó Su Carrera Junto A Mí Apagando Enseguida Su Motor Y Mientras Se Desgarraba El Humo Azuloso De La Máquina Divisé A La Muchacha Del Cordón De La Cera Que Bostezaba Y Terminaba Por Echarse A Lo Largo En Las Baldosas La Cabeza Sobre Un Brazo Que Escondía El Pelo Y Una Pierna Encogida El Hombre De La Tricota Y La La Cabeza De La Muchacha Comenzó A Acariciarla Y La Mano Iba Y Venía Se Enredaba En El Pelo Estiraba La Palma Por La Frente Apretaba La Cinta Clara Del Peinado Volvía A Repetir Sus Caricias Baje Del Banco Suspirando Más Tranquilo Y Avance En Puntas De Pie Por El Escenario El Hombre Del Automóvil Me Siguió Sonriendo Intimidado Y La Muchacha Flaca Que Se Había Traído Blanes Volvió A Salir De Sus Aguán Para Unirse A Nosotros Me Hizo Una Pregunta Una Pregunta Corta Una Sola Palabra Sobre Aquello Y Yo Contesté Sin Dejar De Mirar A Blanes Y A La Mujer Echada La Mano De Blanes Que Seguía Acariciando La Frente Y La Cabellera Desparramada De La Mujer Sin Cansarse Sin Darse Cuenta De Que La Escena Había Concluido Y Que Aquella Última Cosa La Caricia En El Pelo De La Mujer No Podía Continuar Siempre Con El Cuerpo Inclinado Blanes Acariciaba La Cabeza De La Mujer Alargaba El Brazo Para Recorrer Con Los Dedos La Extensión De La Cabellera Gris Desde La Frente Hasta Los Bordes Que Se Abrían Sobre El Hombro Y La Espalda De La Mujer Acostada En El Piso El Hombre Del Automóvil Seguía Sonriendo Tosió Y Escupió A Un Lado La Muchacha Que Había Dado El Jarro De Cerveza A Blanes Empezó A Caminar Hacia El Sitio Donde Estaban La Mujer Y El Hombre Inclinado Acariciándola Entonces Me Di Vuelta Y Le Dije Al Dueño Del Automóvil Que Podía Ir Sacándolo Así Nos Íbamos Temprano Y Caminé Junto A Él Metiendo La Mano En El Bolsillo Para Darle Unos Pesos Algo Extraño Estaba Sucediendo A Mi Derecha Donde Estaban Los Otros Y Cuando Quise Pensar En Eso Tropecé Con Blanes Que Se Olor Desagradable A Bebida Y Me Dio Una Trompada En Las Costillas Gritando No Se Da Cuenta Que Está Muerta Pedazo De Bestia Me Quedé Solo Encogido Por El Golpe Y Mientras Blanes Iba Y Venía Por El Escenario Borracho Como Enloquecido Y La Muchacha Del Jarro De Cerveza Y El Hombre Del Automóvil Se Doblaban Sobre La Mujer Muerta Comprendí Que Era Aquello Que Era Lo Que Buscaba La Mujer Lo Que Había Estado Buscando Blanes Borracho La Noche Anterior En El Escenario Y Parecía Buscar Todavía Yendo Y Viniendo Con Sus Prisas De Loco Lo Comprendí Todo Claramente Como Si Fuera Una De Esas Cosas Que Se Aprende Para Siempre Desde Niño Y Nos Sirven Después Las Palabras Para Explicar Cruzó La Avenida En La Pausa Del Tráfico Y Echó A Andar Por Florida Le Sacudió Los Hombros Un Estremecimiento De Frío Y De Inmediato La Resolución De Ser Más Fuerte Que El Aire Viajero Quitó Las Manos Del Refugio De Los Bolsillos Aumentó La Curva Del Pecho Y Elevó La Cabeza En Una Búsqueda Divina En El Cielo Monótono Podría Desafiar Cualquier Temperatura Podría Vivir Más Allá Abajo Más Lejos De Ushuaia Los Labios Estaban Afinándose En El Mismo Propósito Que Empequeñecía Los Ojos Y Cuadriculaba La Mandíbula Obtuvo Primeramente Una Exagerada Visión Polar Sin Chozas Ni Pingüinos Abajo Blanco Con Cielo De Quince Minutos Antes De La Lluvia Luego Alaska Jack London Las Pieles Espesas Escamoteaban La Anatomía De Los Hombres Barbudos Las Altas Botas Hacían Muñecos Incaíbles A Pesar Del Humo Azul De Los Largos Revólveres Del Capitán De Policía Montada Al Agacharse En Un Instintivo Agazapamiento El Vapor De Su Respiración Falsificaba Una Aureola Y Las Sucias Barbas Castañas Tangas Hacía Exposición De Su Dentadura A Orillas Del Yukon Su Mirada Se Extendía Como Un Brazo Fuerte Para Sostener Los Troncos Que Viajaban Río Abajo La Espuma Repetía Tangas Es De Sirka Sirka Bella Como Un Nombre De Cortesana En Rivadavia Un Automóvil Quiso Detenerlo Pero Una Maniobra Enérgica Lo Dejó Atrás Junto Con Un Ciclista Cómplice Como Trofeos De Fácil Triunfo Llevó Dos Luces Del Coche Al Desolado Horizonte De Alaska De Manera Que En mitad De La Cuadra No Tuvo Mayor Trabajo Para Eludir El Ambiente Cálido Que Sostenían En El Afriche Los Hombros Potentes De Clark Gable Y Las Caderas De La Crawford Apenas Si Tuvo Un Impulso De Subir Al Entresejo Las Rosas Que Mostraba La Estrella De Los Ojos Grandes En Medio Del Pecho Tres Noches O Tres Meses Atrás Había Soñado Con La Mujer Que Tenía Rosas Blancas En Lugar De Ojos Pero El Recuerdo Del Sueño Fue Apenas Un Relámpago Para Su Razón El Recuerdo Resbaló Rápido Con Un Esbozo De Vuelo Como La Hoja Que Acaba De Parir La Rotativa Y Se Acomodó Quieto Debajo De Las Otras Imágenes Que Siguieron Cayendo Instaló Las Luces Robadas Al Auto En El Cielo Que Se Copiaba En El Yukon Y La Marca Inglesa Del Coche Hizo Resonar El Aire Seco De La Noche Nórdica Con Enérgicos Guab Que No Estaban Enterrados En La Cámara Con Sordina Sino Que Estallaron Como Tiros En El Azul Frío Que Separaba Los Pinos Gigantes Para Subir Luego Como Cohetes Hasta El Blanco Estelar De La Peña Cosas Cuando Brutton Se Agachó Cubriendo Con Sus Ojos Y Un Crucifijo Entre La Piel De Su Abrigo Tan Cerca Suyo Que Sus Codos Intimaron En El Misterio De La Espalda El Chaleco De Swyfe Marcó Dos Profundos Ecuadores Al Impulso De La Aspiración Con Que Quiso Incrustarse En El Cerebro El Perfume De La Mujer Y La Mujer Misma Mezclada Al Frío Seco De La Calle Entre Las Dos Corrientes De Personas Que Transitaban La Mujer Fue Pronto Una Mancha Que Subía Y Bajaba De La Sombra A La Luz De Los Negocios Y Nuevamente A La Sombra Pero Quedó El Perfume En Su Aiz Aventando Suave Y Definitivamente El Paisaje Y Los Hombres Y De La Costa Del Yukon No Quedó Más Que La Nieve Una Tira De Nieve Del Ancho De La Calzada Norteamérica Compró Alaska A Rusia En Siete Millones De Dólares Años Antes Este Conocimiento Hubiera Suavizado La Estilográfica Del Mayor Astin En La Clase De Geografía Pero Ahora No Fue Más Que Un Pretexto Para Un Nuevo En Sueño Hizo Crecer A Los Lados De La Tira De Nieve Dos Filas El Alejandro Iván Gran Duque Marchaba Entre Los Soldados Al Lado De Nicolás Segundo Limpiando A Cada Paso La Nieve De Las Botas Con El Borde De Un Ulster De Pieles El Emperador Caminaba Balanceándose Como Aquel Inglés Segundo Jefe De Tráfico Del Central Las Pequeñas Botas Brillaban Al Paso Marcial Que Ya Era La Única Expresión Posible De Su Movilidad Stalin Suprimió La Sequía En El Volga Alegría Para Los Boteros Majestad El Colmillo De Oro Del Zar Lo Confortó Nada Importaba Nada Energía Energía Los Pectorales Contraídos Bajo La Comba De Los Cordones Y La Gran Cruz Las Viejas Barbas De Berchenko El Conspirador Se Detuvo En La Diagonal Donde Dormía El Boston Building Bajo El Cielo Gris Frente A La Playa De Automóviles Naturalmente María Eugenia Se Puso En Primer Plano Con El Vuelo De Sus Faldas Blancas Solo Una Vez La Había Visto De Blanco Hacía Años También Disfrazada De Colegiala Que Los Dos Puñetazos Simultáneos Quedaban Los Senos En La Tela Al Chocar Con La Pureza De La Gran Moña Negra Hacían De La Niña Una Mujer Madura Escéptica Y Cansada Tuvo Miedo La Angustia Comenzó A Subir En Su Pecho En Golpes Cortos Hasta Las Cercanías De La Garganta Encendió Un Cigarrillo Y Se Apoyó En La Pared Tenía Las Piernas Engrilladas De Indiferencia Y Su Atención Se Iba Replegando Como El Velamen Del Barco Que Ancló Con El Silencio Del Cinematógrafo De La Infancia Las Letras De Luz Navegaban En Los Carriles Del Anunciador Ayer En Basilea Se Calculan En Más De Dos Mil Las Víctimas Volvió La Cabeza Con Rabia Que Revienten Todos Sabía Que María Eugenia Venía Sabía Que Algo Tendría Que Hacer Y Su Corazón Perdía Tontamente El Compás Lo Desazonaba Tener Que Inclinarse Sobre Aquel Pensamiento Saber Que Por Más Que Aturdiera Su Cerebro En Todos Los Laberintos Mucho Antes De Echarse A Descansar Encontraría A María Eugenia En Una Encrucijada Sin Embargo Hizo Automáticamente Un Intento De Fuga Por Un Cigarrillo Iría Hasta El Fin Del Mundo Veinte Mil Afiches Proclamaron Su Plagio En La Ciudad El Hombre De Peinado Y Dientes Perfectos Daba A La Gente Su Mano Roja Con El Paquete Mostrando Un Cuarto Y Tres Cuartos Dos Cigarrillos Como Dos Cañones De Destructor Apuntando Al Aburrimiento De Los Transeúntes Hasta El Fin Del Mundo María Eugenia Venía Con Su Traje Blanco Antes De Que Hicieran Fisonomía A Los Planos De La Cara Entre Las Vertientes De Cabello Negro Quiso Parar El Ataque El Nivel De Miedo Roncó Junto A Las Amígdalas Hembra Desesperado Trepó Hasta Las Letras De Luz Que Iban Saliendo Una A Una Con Suavidad De Burbujas De La Pared Negra El Corredor McCormick Batió El Récord Mundial De Velocidad En Automóvil La Esperanza Le Dio Fuerzas Para Desalojar De Un Solo Golpe El Humo Uniendo La O De La Boca Con El Paisaje Dad En Automóvil Hoy En Miami El Chorro De Humo Escondió En Oportuno Camuflaz El Perfil Que Comenzaba A Cuajar Haciendo Triángulo Con El Putiz Áspero De La Pared Y El Suelo Cuadriculado El Cuerpo Quedó Allí El Cigarrillo Entre Los Dedos Anunciaba El Suicidio Con Un Hilo Lento De Humo Hoy En Miami Alcanzando Una Velocidad Media Sobre La Arena De Oro Entre Gritos Enérgicos Jack Liger El Mánager Pulía Y Repulía Las Piezas Brillantes Del Motor El Coche Con Nombre De Ave De Cetrería Semejaba A Una Langosta Gigante Y Negra Sosteniendo Incansable Con Dos Patitas Adicionales La Hoja De Afeitar De La Proa Los Retorcidos Tubos De Órgano A Vavor Y Estribor Dieron Veinte Y Veinte Detonaciones Simultáneas Una A Una Que Se Fueron En Nubecillas Lentas Con El Filo De Las Ruedas A La Altura De Las Orejas Se Inició La Carrera Cada Estampido Tenía Resonancias De Júbilo Dentro De Su Cráneo Y La Velocidad Era El Espacio Entre Las Dos Huellas Convertido En Una Vigorilla Que Danzaba En El Vientre Miró El Rostro De McCormick Pielo Oscura Ajustada Sobre Huesos Finos Bajo El Yelmo De Cuero Tras Las Antiparras Grotescas Estaban Duros De Coraje Los Ojos Y En La Sonrisa Sedienta De Kilómetros Que Apenas Le Estiraba La Boca Se Filtró La Orden Breve Condensada En Un Verbo En Infinitivo Swain Se Inclinó Sobre La Bomba Y Empujó El Coche A Golpes Golpeó Hasta Que El Viento Se Hizo Rugido Y En La Navegación Las Ruedas Tocaban Suavemente El Suelo Que Las Despedía Rápido Como La Ruleta A La Bola De Marfigue Golpeó Hasta Que Sintió Dolerle La Vigorilla Del Vientre Fina Y Rígida Como Una Aguja Pero La Imagen Era Forzada Y La Inutilidad De Este Esfuerzo Se Patentizó Cierta Sin Subterfugios Posibles La Fuga Se Apagó Como Bajo Un Golpe De Agua Y Swain Quedó Con La Cara Semi Hundida En El Suelo Los Brazos Accionando En Movimientos Precisos De Semáforo Es Conderme Pero Se Puso Debajo Como Si El Suelo Fuera Un Espejo Y Su Último Yo La Imagen Reflejada Miraba Los Ojos Pelados Y La Tierra Húmeda En La Cuenca Del Izquierdo La Nariz Apenas Aplastada En La Punta Como La De Los Niños Que Miran Tras Las Vidrieras Y Los Maxilares Tascando La Laminadura Y Liza De La Angustia El Escaso Pelo Rubio Rayaba La Frente Y La Mancha De La Barba En El Cuello Se Iba Haciendo Violeta Cerró Los Ojos Fuertemente Y Trató De Hundirse Pero Las Uñas Resbalaron En El Espejo Vencido Aflojó El Cuerpo Entregándose Solo En La Esquina De La Diagonal Era El Centro De Un Círculo De Serenidad Que Se Dilataba Borrando Los Edificios Y Las Gentes Entonces Se Vio Pequeño Y Solo En Medio De Aquella Quietud Infinita Que Continuaba Extendiéndose Dulcemente Recordó A Frank El Último De Los Soldados De Pasta Que Rompiera En El Recuerdo El Muñeco Solo Tenía Una Pierna Y La Reneglida U De Los Bigotes Se Destacaba Bajo La Mirada Lejana Se Miraba Desde Montones De Metros De De Los Hombros El Hueco De La Nuca Y La Oreja Izquierda Aplastada Por El Sombrero Lentamente Desabrochose El Saco Estiró Las Puntas Del Chaleco Y Volvió A Deslizar Los Botones En Los Tajos De Los Ojales Terminada La Despaciosa Operación Se Quedó Triste Y Sereno Con María Eugenia Metida En El Pecho Ahora Caían Las Costras De Indiferencia Que Protegieran Su Inquietud Y El Mundo Exterior Comenzaba A Llegar Hasta Él Sin Necesidad De Pensarlo Inició El Retroceso Por Florida La Calle Desierta De Ensueños Había Perdido La Dentadura De Tangas Y La Barba Rubia De Su Majestad Imperial La Claridad De Los Escaparates Y Las Grandes Luces Colgadas En Las Esquinas Daban Ambiente De Intimidada La Estrecha Calzada Se Le Antojó Un Salón Del Siglo Anterior Tan Exquisito Que Los Hombres No Necesitaban Quitarse El Sombrero Apuró El Paso Y Quiso Borrar Un Sentimiento Indefinido Con Algo De Debilidad Y Ternura Que Sentía Insinuarse Con Una Ametralladora En Cada Boca Calle Se Barría Toda Esta Morralla Era En Regen Street En El Boulevard Montmartre En Broadway En Un Tertén Linden En Todos Los Sitios Más Concurridos De Todas Las Ciudades Las Multitudes Se Apretaban Iguales A Las De Ayer Y A De Mañana Mañana Suay Sonrió Con Aire De Misterio Las Ametralladoras Se Disimulaban En Las Terrazas En Los Puestos De Periódicos En Las Canastas De Flores En Las Azoteas Las Había De Todos Los Tamaños Y Todas Estaban Limpias Con Una Raya De Luz Fría Y Alegre En Los Cañones Pulidos Owen Fumaba Echado En El Sillón La Ventana Hacía Pasar Por De De Angulo Que Formaban Sus Piernas Los Guiños De Los Primeros Avisos Luminosos Los Ruidos Amortiguados De La Ciudad Que Se Aquietaba Y La Libidez Del Ciel Swide Junto Al Transmisor Telegrafico Acechaba El Paso De Los Segundos Con Una Sonrisa Maligna Más Que Las Detonaciones De Las Ametralladoras Esperaba Que El Momento Decisivo Agitara Los Músculos De Owen Transparentándose Emociones Tras La Córnea De Los Ojos Claros El Inglés Siguió Fumando Hasta Que Un Chasquido Del Reloj Anunció Que El Pequeño Martillo Se Levantaba Para Dar El Primer Golpe De Aquella Serie De Siete Que Se Iban A Multiplicar En Forma Inesperada Y Millonaria Bajo Las Campanas De Todos Los Cielos De Occidente Owen Se Incorporó Y Tiró El Cigarrillo Ya Su A Caminaba Estremecido De Alegría Nerviosa Nadie Sabía En Florida Lo Extrañamente Literaria Que Era Su Emoción Las Altas Mujeres Y El Portero Del Gran Ignoraban Igualmente La Polifurcación Que Tomaba En Su Cerebro El Ya De Owen Porque Ya Podía Ser Español O Alemán Y De Aquí Surgían Caminos Impensados Caminos Donde La Incomprensible Figura De Owen Se Partía En Mil Formas Distintas Muchas De Ellas Antagónicas Ante El Tráfico De La Avenida Quiso Que Las Ametralladoras Cantaran Velozmente Entre Pelotas De Humus O Rosario De Cuentas Alargadas Pero No Lo Consiguió Y Volvió Se A Contemplar Florida Se Encontraba Cansado Y Calmo Como Si Hubiera Llorado Mucho Tiempo Mansamente Con Una Sonrisa Agradecida Para María Eugenia Se Fue Hacia Los Cristales Y Las Luces Policromas Que Te Echaban La Calle Con Su Pulsar Rítmico 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 Rítmico